Ahora me dice huevón, pero eso a mí me rebota, un insulto es un halago, ¿cuándo viene de un idiota? Hoy se vinieron mis padres, con los cinco hermanos míos, Luis Fernando, Juan Miguel, Estela, Silvia y Darío. A mí no me gana nadie, porque cuando me concentro, yo siento que hay un poeta que a mí me dicta por dentro. Rey de Reyes de la Clova, César Augusto Betancourt Puchero. El Mosco hace entrena del trofeo, a César Augusto Betancourt Puchero, Rey de Reyes 2001.